Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves primero de septiembre, es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara instalará cámaras de identificación facial en 10 escuelas secundarias para vigilar el interior y exterior de los planteles como parte del programa Tu Sonrisa Checa. Estos equipos serán operados por las escuelas y se pedirá autorización a los padres de familia para instalarlos. Pese a que se ha reforzado la zona con elementos de los tres niveles de gobierno, abandonan cinco bolsas de plástico con restos humanos al parecer de cuatro personas en el municipio de Tizapán, el Alto, al sur del estado de Jalisco. Los restos fueron dejados en una estructura que se localiza al ingreso de la comunidad de Gido Modelo. El Pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó en sesión ordinaria la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, donde se contempla un incremento en el impuesto predial del 165% para viviendas de menos de dos millones de pesos. Para los demás, el aumento será progresivo del 2 al 10%. El gobierno justificó que por motivo de la crisis económica que derivó de la pandemia por COVID-19, no hubo incrementos en este impuesto en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se crea el IMSS-Bienestar que brindará atención médica gratuita y hospitalaria con medicamentos y otros insumos a personas que no estén afiliadas a alguna institución de seguro social en las entidades en las que haya convenios para la transferencia de los servicios. La Junta de Gobierno del Instituto se instalará a partir de 30 días naturales a la publicación del decreto, el cual entrará en vigor este 1 de septiembre. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx.